Hola, me llamo Marina, vengo de España, concretamente de Murcia y actualmente trabajo en Londres como profesora de español. La primera vez que vine a Varsovia fue hace un año para el triatlón y la ciudad me encantó tanto, es espectacular, es preciosa. Yo solo pensaba, madre mía, ¿dónde tengo la cámara? Que tengo que hacer fotos, digo, esto es espectacular. Me enamoré de la ciudad y me enamoré también de un chico polaco. Siempre viajamos juntos, Segos y yo, pero esta vez no pudo venir y vine sola. Afortunadamente tengo a Carolina, que es la hermana de Gregos, y nos apoyamos la una a la otra porque fuimos juntas el triatlón. ¡Vamos, Marisa! ¡Vamos, Marisa! Lo que tiene este triatlón es que la carrera, los 10 kilómetros los haces a través del centro de la ciudad, por lo tanto llegas a hacer mucho turismo porque ves los edificios antiguos, todo el centro y es espectacular. La ciudadanía te anima tanto que incluso cuando te estás, que no puedes más, te viene el niño y te da, te dice, chocame los cinco, o gente que lee tu nombre en tu letrero, con tu número y empieza Super Marina. ¡Bravo, Marina! Eso es tan emocionante y te da tanta energía. Bueno, en el pasado año, como tenía el vuelo por la tarde, la misma tarde de la competición, no pude hacer mucho turismo, pero esta vez no voy a cometer el mismo error, así que Varsovia es increíble, así que me quedo. ¡Va, so, va!